Tres razones sustentan la expedición del decreto, incluir en condiciones de igualdad en el modelo de aseo a la población recicladora, adoptar un esquema pertinente para normalizar el servicio de aseo en la ciudad y prestar servicios públicos por parte del Estado. Que los servicios públicos pueden ser prestados por particulares y o comunidades organizadas y o el Estado. En 16 artículos, la Administración Distrital oficializó las disposiciones para asegurar la prestación del servicio público de aseo por parte del Acueducto de Bogotá, empresa que comenzará a operar el 18 de diciembre. Esquema transitorio de aseo. Se garantiza la continuidad del servicio mientras en un proceso licitatorio se adjudica a un concesionario u operadores públicos o privados el manejo del aseo en Bogotá. Obligación de presentar separadamente los residuos. Este decreto establece como obligatorio separar en la fuente. Manejo de área de servicio exclusivo. La ciudad se distribuyó en seis zonas de aseo, las cuales deben permanecer limpias y se le pagará al operador por área aseada y eficiencia en el barrido. Acceso al relleno sanitario Doña Juana. La disposición final de los residuos estará autorizada exclusivamente por las empresas que avalen la unidad de servicios públicos. Remuneración a recicladores de oficio. El mismo valor que se paga por tonelada hoy en el relleno sanitario o a partir de que se entrega en el relleno sanitario se pagará ese mismo valor por tonelada al reciclador que conduzca sus residuos a la bodega de clasificación o de transformación o de aprovechamiento del reciclaje. Trabajo decente. Las empresas que contraten el acueducto y los concesionarios del futuro deben vincular a su personal en condiciones salariales y prestacionales decentes. Para garantizar la prestación del servicio, la ciudad arrendará camiones y volquetas. Contará a corto plazo con 4.500 trabajadores, 433 vehículos compactadores, 14.000 recicladores y 1.500 bodegas de reciclaje. Y la policía garantizará que el 18 de diciembre se cumpla con este decreto.